Hola, ¿qué tal? Ya estoy por aquí, en una ocasión más. Bueno, presentarme ante todos, más que nada por los que no me conocéis, mi nombre es Susana y tenéis el canal a vuestra disposición para aprender las cositas que voy subiendo básicamente en Macramé. Vamos ya porque esta semana tenía muchas ganas de compartir con vosotros. Es una pulsera, pero que si la hacéis más larga puede ser tobillera, incluso puede ser tipo gargantilla choker, micro macramé con cuentecitas, como sé que también os gusta. Todos los detalles, materiales y demás lo tenéis en la cajita de información, pero os digo. Yo he elegido para este modelo un color rosa fuerte para lo que es el principal y luego, para que haga contraste el cierre, que lo voy a hacer en vertical, como el último vídeo que visteis, del cierre en vertical ajustable, he elegido un tono lila clarito para que haga contraste. De tal forma que las cuentas que voy a ir poniendo son, os digo, unas perlitas en blanco y unas perlitas que hacen contraste con el rosa fuerte, que son el lila clarito. Ahora veréis que fácil. Si habéis seguido los tutoriales aproximadamente desde que estoy subiéndolos, cuando empecemos os va a sonar porque tenéis uno de pendientes, que es este realmente, lo único que en pendiente, que está hecho en la portada, la tenéis en azulito, claro, con perlitas en blanco. Y como creo que hace ya casi dos años que hice ese de pendientes, también, entre muchas otras cosas, me habéis pedido si podía hacer la pulsera, que se hace de una manera casi igual, pero no del todo. Así que vamos allá. Hay un hilo principal que yo pongo de 90 centímetros. Vamos a dejar arriba, lo que os digo siempre, dependiendo lo que queréis, que son unos 10-15 centímetros, dependiendo lo que queréis que cuelgue, y vamos a poner la pinza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Habréis visto en la cajita de información, voy a cogerlo, que hay tres hilos, uno, dos y tres, de un 80 cada uno. Bueno, vamos a coger el primero, vamos a doblarlo, perdonad, porque como es un 80, vamos a doblarlo por la mitad, y vamos a ponerlo en el guía, con nudo alondra. Ponemos, pisamos, vamos a buscar la puntita, pasamos por el agujerito, vamos a estirar, ahí tenemos uno, pero doble, de tal manera, creo que lo habéis visto en otros tutoriales, este es nudo alondra simple, para hacerlo doble, este hilo, hacemos así, lo pasamos por aquí, ya tenemos ese lado, y ahora con este hacemos lo mismo, lo pasamos por ahí, sobre el guía, y ya tenemos el nudo alondra doble, vamos a subirlo, ya tenemos uno, cogemos el otro de un 80, vamos a hacer lo mismo, a ver que no se me enrolle, voy a buscar las puntitas, para que esté a la mitad, nos venimos aquí, pasamos, voy a buscar la puntita, aquí está la puntita, pasamos por el agujerito, estiramos, y hay uno, vamos a hacerlo doble igual, pasamos, realmente te los tenemos que poner, los tres hilos de un 80, con nudo alondra doble, sobre el, el base, vamos a subirlo, ya tenemos el segundo, ahora los colocaremos bien, ahí tenemos el segundo, y ahora ya vamos al tercero, vamos a hacer lo mismo, las puntitas, por aquí, a ver, hasta la puntita, aquí, pasamos por el agujerito, estiramos, ya lo tenemos normal, dependiendo para qué trabajo, os puede servir normal, o doble, ya tenemos un lado, y ahora, hacemos, el otro, subimos, y, ahora como veis, tenemos ahí, los, tres hilos, que ahora se convierten, en seis, porque los hemos puesto, con nudo, nudo, perdón, alondra doble, ya los tenemos ahí, yo, para empezar, sí que lo hago, en tabla con pinza, pero personalmente, a la hora, de tener que empezar, a insertar cuentas, y demás, trabajo mucho mejor, con cojín, o similar, trabajo mejor, de todas maneras, voy a deciros, primer paso, ya los hemos insertado, ahora lo que vamos a hacer es, nos venimos aquí, ahora os diré, por qué lo del cojín, nos venimos aquí, tenemos que, hacer, nudo festón, con todos estos, sobre este, para que se quede pegadito ahí, entonces, yo prefiero, lo voy a quitar, en el montaje, me es muy cómodo, el, perdonar, porque no he querido, no he querido cortar, pero ahora, me lo adapto, de tal manera, que lo podáis, ver, ahora veréis, yo, lo trabajo muchísimo mejor, así, de hecho, hay trabajos en macramé, que yo aconsejo, es que quedan, quedan muchísimo mejor, más que nada, porque yo ahora, lo que hago es, sujetar, para que no, se me escape, cosa que la tabla con pinza, pues no nos lo permite, vamos allá, lo que se, lo que os he comentado, yo creo que así lo veis bien, con este, nudo festón, pegadito ahí, con todos, vamos a hacer, el nudo festón, dejamos este, este sigue siendo el guía, creo que, además es un, un trabajo, que como es, predominantemente, es el nudo festón, así también, lo, lo practicáis, creo que no se me ha ido, ningún hilo, no, vale, ahí tenemos, otro, ahora lo acoplaremos, este tutorial, lógicamente, lleva un poco más, de trabajito, porque, todo lo que sea, insertar cuentas, y demás, pues es normal, tiene que llevar, más trabajo, veis, y ahora, este, de aquí, este es el guía, con el que hemos hecho, todo el festón, y ahora con este, este último, también, lo trabajamos, que es el, el hilo base, de tal manera, que ahora, voy a quitar, para que lo veáis, tenemos, ahora se aprecia mejor, voy a poner aquí, la aguja, una, dos pasadas, vamos a hacer, una más, yo he hecho, en la pulsera, la misma muestra, que en los pendientes, si queréis solamente dos, o queréis más, eso ya, lo que os digo siempre, a vuestra elección, cogemos, el primero que hay aquí, y, exactamente igual, con festón, es muy fácil, pero queda muy bonita, ahora lo veréis, seguimos con el festón, vamos a por el siguiente, a por el siguiente, a por el siguiente, veis, se van acomodando, todos, y con el último, también, ya lo tenemos, ahora sí, ahora viene ya, voy a fijar, para hacerlo, cómodo, ahora viene ya, el primer paso, de insertar cuentas, yo ahora voy a insertar, cuatro perlitas blancas, de tal forma, que, en el, en el primer hilo, estoy buscando la puntita, voy a buscar, una blanca, vamos a ver, el agujerito, ahí la tenemos, mirad, voy subiendo, en la primera, pongo, en la segunda, no pongo, en la tercera, vamos a poner otra, o sea, yo lo hago intercalado, mirad, veis, de ahí se ha pelado, un poquito de la punta, y eso nos va a dar problemas, voy a quitar la puntita, vale, pues vamos a coger, otra blanquita, de todas maneras, estas, estas perlitas, las tengo, desde hace mucho tiempo, y si os habéis dado cuenta, en, sobre todo, ocurre, en los, en los tupis de Swarovski, y demás, no todos, tienen el mismo agujero, esta sí, esta no, esta sí, el siguiente no, esta sí, puntita, por eso os digo, si es entretenida, es porque tenemos, que ir poniendo las cuentas, pero por otro lado, también sé que teníais ganas, de un tutorial así, y yo también, esta no, y este sí, o sea que en total, serán cuatro, este también, voy a cortar la puntita, porque está, está un poco pelado, vamos a coger otra blanca, agujero, veis, hay algunas, a lo mejor que, le cuesta un poquito más, porque también yo, si eliges, perlitas más, más grandes, con el agujero más grande, pues claro, es más cómodo, pero, la verdad es que también queda mucho más elegante, cuando son así pequeñitas, ¿veis? lo voy a poner así, en esta posición, para que veáis, que hay una, dos, tres y cuatro, ¿qué vamos a hacer ahora? con este, utilizando lo de guía, vamos a hacer, tres de festón, sobre todas, por eso os digo, que lo trabajo mejor, con el, cojín, así que vamos allá, veis, cojo este, que va a servir de guía, y ahora vamos a ir haciendo el festón, y lo vamos acomodando, ahí va uno, para que se quede la perlita, vamos a por el siguiente, ya lo tenemos, el siguiente es este, por eso os digo, que es íntegramente nudo festón, otro de los nudos que más usamos, y más bonitos también, siguiente, veis, se va quedando, y ahora vamos a, para que cierre esta, con esta también, ahí hacemos una, y ahí hacemos otra, siguiente paso, aquí hay tres pasadas, aquí tiene que haber tres pasadas, cogemos este, y todas, nudo festón, me detengo en, en, el patrón, ahora que estamos haciendo, porque a partir del momento que os diga, van a ser todos iguales, seguimos con el festón, ahora toca este, seguimos, seguimos, siguiente hilo, y el último, y el último, queda una más, pues vamos a hacerla, todos con festón, y así tendremos, tres igual que arriba, ya digo que estoy usando, el mismo patrón que usé, en el tutorial de los pendientes, ahora va este, este, ahora va este, el siguiente, y el siguiente, ya tenemos, una, veis queda, cuando, esta es el, el hilo principal, por lo tanto queda como una especie de, hojita, y ahora porque lo estamos trabajando así, pero, que toca ahora, os digo, la voy a poner recta, me la voy a fijar, pues, aquí mismo, yo ahora aquí, lo que hago es que pongo, una perlita en blanco, una perlita, en, en color lila clarito, como va a ser el cierre, para que haga contraste, y otra perlita en blanco, aquí en el, en el guía, ahora es que os quiero explicar una cosa, porque si no posiblemente diréis, y que hacemos con esos hilos, ahora veréis, metemos, una perlita en blanco, metemos, que no se me escape, estas, estas que estoy usando de colores, son, disculpad, o las he enseñado en otros videos, son las, las, en la pulsera de zig zag, nudo plano, perdón, de, con cristales de colores, que os ha gustado tanto a todos, está, está hecha con este tipo de, son cuentas de cristal, de, de 4 milímetros, de, de colores, y la verdad es que, dan, dan mucho juego, para, para trabajar, hemos puesto una blanca, una lila, y ahora ponemos, otra blanca, vamos a ver, que paso iría ahora, ahora tenemos que hacer, un, rombo, si queréis decirlo así, un rombo, tipo hojita, idéntico a este, teniendo los hilos aquí, no podemos, os digo, os digo como lo hago yo, yo lo que hago es, yo ahora eso, para que no me moleste, a ver, las he metido ya para explicaroslo, pero, vamos a ver, lo que hago, es, ni más ni menos, como lo veis, cortar todos, que ahora los vamos a tener, que volver a poner, pero se hace muy rápido, voy a darle la vuelta, más que nada, porque, ya vais viendo el resultado, y así también, esto nos escapa, vamos a quemar, todo lo que hemos cortado, ya está fijo, vamos a colocarlo, como lo teníamos, veis, y ahí es como si no hubiera habido nunca nada, que tenemos ahora, esto, que hay que hacer ahora, poner en el hilo base, tres hilos, con nudo alondra doble, para hacer otra vez, esto, así que, voy a, situármelo, para que no me moleste, vamos a coger, además, esto permite, que si, tenéis, imaginaros, que queréis hacer, cada una de un color, esto lo permite, es una idea también, ponemos, vamos a hacer nudo alondra doble, y os digo ya, como es este paso, esa perlita va, ahí arriba, ahí hay uno, ahí hay otro, con nudo alondra doble, igual que hemos hecho arriba, subimos hacia arriba, pegaditos a esas, vamos a coger otro, de los son, no estoy cogiendo hilos nuevos, son los que hemos cortado, de aquí, por debajo, ponemos, nudo alondra, y ahora doble, cogemos este, igual que hemos hecho arriba, estoy haciendo exactamente lo mismo, pero ya os digo, el patrón ya lo hemos hecho, esto lo estoy repitiendo así, para que sepáis, como lo hago yo, de cortar los hilos, y ahora poner aquí, y además es que no se nota, queda perfecta, ya tenemos el otro ahí, y queda uno, hemos puesto, uno, dos, y este es el tercero, igual que arriba, pasamos por aquí, nudo alondra simple, y ahora lo vamos a hacer doble, ya lo he cogido, ahí se me ha enganchado la aguja, ahora, ese es uno, y este es el otro, subimos arriba, ahora estamos, exactamente igual, que cuando hemos empezado aquí, que teníamos, no veíamos estas perlitas, pero veíamos el inicio de, de la pulsera, y teníamos aquí, seis hilos, y que hemos hecho, si lo queréis trabajar bien, porque luego se quedan, colocados, vamos a poner, una aguja aquí, voy a hacer un paso más, porque es todo igual, y sirviendo de, de guía, todos festones, hacemos los festones, cogemos, a ver que no puedo, cogemos el siguiente, también festón, con el siguiente, no me detengo mucho, en el festón, porque hemos hecho ya, muchos vídeos, de, con el nudo festón, vamos con el siguiente, y con el último, voy a quitarlo, ya tenemos ahí, estas son dos líneas, aquí habían tres, siempre tenemos que hacer tres, tres, poner perlitas, intercaladas, volver a hacer tres, igual que hemos hecho aquí, son los mismos pasos, cortamos los hilos, que sobran de aquí, para, seguir trabajando con ellos, insertamos, alternado, la perlita, con la cuenta de color, yo os hablo de este modelo, y volvemos otra vez, a, sobre el hilo base, con nudo alondra, es exactamente lo mismo, así que, vamos a seguir haciendo, y ahora, veréis que, es bastante rápida de hacer, si es entretenida, es precisamente, por, es de cuentecitas, hay que insertar cuentas, entonces es más entretenida, pero en cuanto a los nudos, como veis, nudo festón, y, rapidito de hacer, así que vamos a seguir, y ahora mismo la tenemos, si la habéis hecho, lo que os digo otras veces, habréis visto que, se hace, es muy entretenida, y el resultado, como veis, pues, es muy bonito, muy elegante, ahora ya, quedaría, ya os digo, la queréis hacer tobillera, más larga, incluso gargantilla, choker, más larga, o sea, eso ya es, como si ir repitiendo, el patrón, ahora, como si que vamos a hacer, el cierre, en vertical, para quien no lo haya visto, en el, en el otro vídeo, pero, que es muy facilito, voy a hacer el cierre, y ahora, cuando tenga el cierre, ponemos las bolitas del, del final, el hilo, lila clarito, que es como las perlitas, para que haga contraste, y lo hacemos igual, pasamos por, por abajo, y sobre estos, vamos haciendo, nudo plano, vamos a dejarlo, pegadito, ahí, porque luego, como corre, es el que se va a mover, para que nos la podamos, adaptar, yo, desde que, he probado este, hago muy poco el otro, porque me, me piden más, más este, este tipo, lo mismo, os digo, en cuanto a, longitud del, del cierre, pues lo que vosotros, creáis conveniente, yo normalmente, hago, 8, 10, vamos por la 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, ya tendríamos el cierre, así que ahora, vamos a ver, yo voy a poner, dos bolitas, en, en cada, en cada hilo, vamos a poner, hay una, un nudo sencillo, al final, a ver si me deja, un nudo sencillo, voy a hacer otro, encima, aunque las perlitas, no caben por ahí, seguro, ya tenemos ahí, bajo, y ahora el otro, también vamos a poner, las dos, ya sé que a lo mejor, soy muy pesada, siempre, lo de los acabados, pero, la mayoría, me dais la razón, en cuanto, pues que son, son muy importantes, porque, de nada sirve, un buen trabajo, si, si el acabado, no está, bien, el más o menos, el nudo ahí, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo doble, las bajamos, y ahora ya voy a quitarlo, pues, porque ahora vamos a, voy a cortar primero, aunque la veis así, como el cierre está aquí arriba, pues parece muy pequeñita, pero, no lo es, ahora lo veréis, vamos a cortar ese, cortar, este, cortamos, los sobrantes, de aquí abajo, ahí tenemos uno, ahí tenemos el otro, y, vamos a quemar aquí, para que se quede el cierre bien, este mechero saca mucha llama, pero, ahí ya está, venimos aquí, me está fallando, ahí está el otro, vámonos abajo, ahí tenemos el uno, y ahora es, ahora veréis, la diferencia, cuando la abramos, veis, mucho, todo lo grande, que realmente, este modelo, tal y como lo veis aquí, sirve, sirve, pues, desde, aproximadamente, desde, una muñeca de 14, hasta 21, 22, si hacéis, necesitáis más, ya sabéis, va repitiendo patrón, y, y se va haciendo, ahora sería tan fácil, como, ponerla, cogerla de los hilitos, como hemos hecho otras veces, ajustarla, yo es que tengo la muñeca pequeñita, y, ya la tendríamos, es una combinación, pero bueno, teniendo así, bolitas de colores, en este caso, las perlitas que yo he puesto, pues fijaros, un montón de, así que, veis, se quita muy fácil, por eso os digo, ha gustado mucho, este, este cierre, en vertical, así que, recordar que tenéis, el tutorial, de pendientes, lo pondré en la cajita de información, el enlace, para que no tengáis que buscarlo, que va a juego, con, con esta pulsera, y otro trabajito más, para compartir con vosotros, y para que lo pongáis, en práctica, acordaros de, de enviarme fotos, de vuestros trabajos, que, las publico en los tutoriales, con vuestros nombres, por supuesto, vuestro permiso, y, seguimos trabajando, nos vemos pronto, chao, y, 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 Gracias por ver el video.